Bueno, damos inicio a la clase correspondiente al segundo año medio del día viernes 7 de agosto. Obviamente, como les he explicado en un principio, vamos a hacer un trabajo de rutina de ejercicios. Antes de comenzar cualquier actividad física, vamos a resolver, obviamente, como ustedes lo saben, los movimientos articulares. ¿Ya? Toda la articulación dentro del cuerpo, vamos a tratar de comenzar a lubricarla, como se denomina antes del ejercicio. Entonces, movimiento circular de tobillo, suave, lento, no se olviden que estamos preparando nuestro cuerpo para la realización de actividad física. 10 movimientos, 10 segundos, lo que culmina el primero. Luego, lo mismo con el otro pie. Bien. Movimientos de levantamiento de pie, suave, ¿ya? Ponte de pie y apoyamos con la planta de pie. 10 segundos o 10 movimientos. Bien. El otro, suave. Bien. Movimiento circular de cadera o cintura. Hacia el otro lado. Bien. Mantengo hacia un lado. Voy hacia el otro. Bien. Voy hacia atrás. Bien. Suelto un poquito. Soltamos. Estiro un poco el brazo. Movimientos hacia adelante. Hacia atrás. Trabajo alternado, suave. Tocan su nuca. Bien. Estiro y flexo. Estiro un poco. Tiro un poco. Tiro un poco. La tomada. Bien. El otro. Movimientos circulares. Movimientos circulares de muñeca. Bien. Movimiento circular de cuello. Suave. Movimiento circulares de muñeca. Bien. Hacia el otro lado. Bien. Ya. Entonces. Comenzamos. La primera parte del ejercicio, como yo les explicaba, es un calentamiento con cinco ejercicios. Cada ejercicio va a tener una duración de 30 segundos en la realización de cada uno. ¿Ya? Los ejercicios. Obviamente el primero va a ser un trabajo de skippy, taloneo, plancha, plancha con alcance, después salto vertical y rodilla al pecho. Explico el primero. Trabajo de skippy, obviamente, de la posición. ¿Ya? No a una intensidad moderada. Obviamente lo importante es que si la pierna izquierda va adelante, el brazo derecho vaya adelante en el momento del braseo. Que vaya alternado. ¿Ya? O forma cruzada. ¿Ya? Para que también tengan la claridad en ese sentido. ¿Ya? Trabajo de coordinación también. Taloneo. Lo mismo. Lo mismo que hemos realizado siempre. ¿Ya? En esa posición. Se apoyan con las palmas para que los talones golpeen sus palmas en la posición de los glúteos. Plancha con alcance. Utilizamos nuestra superficie. Con nuestra colchoneta. Posición inicial. Estoy en la posición. Y voy a buscar. ¿Ya? Lo importante es que al momento de realizar este ejercicio, tratemos de que nuestra cadera, nuestro cuerpo, rote lo menos posible. ¿Va a existir una rotación? Sí. Pero que trate de hacer lo menos prolongado. Voy adelante y vuelvo. Ustedes le colocan la intensidad, ustedes le colocan la velocidad. Lo importante es que sea a mediana intensidad de su exigencia. ¿Ya? Luego, salto vertical. Sencillo. Posición inicial. Toco el piso. Arriba. ¿Ya? Abajo. Arriba. ¿Ya? Salto vertical. El último. Rodillas al pecho. O escalada. Posición inicial. Y voy trabajando. ¿Ya? Esos son los cinco primeros ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, comenzamos con esquí. 30 segundos y así sucesión. ¿Ya? Entonces. Nos preparamos. Tres, dos, uno. Comenzamos. Skipping durante 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Luego descansamos 5 o 10 segundos y cambiamos a talones. ¿Ya? ¿Listo? Soltamos un poquito. Preparamos el taloneo. 30 segundos. Comenzamos. 10 segundos. 10 segundos. Tres, dos, uno. Bien. Soltamos. Trabajo de plancha con alcance. Posición inicial. Y tres, dos, uno. Voy adelante. Último. Bien. Termino. Dejo mi superficie al ladito. O me ubico en otro lugar. Salto. Durante 30 segundos. Posición inicial. 3, 2, 1. Tomo. Arriba. Bajo. Arriba. Bien. Ustedes le dan la velocidad. Si la velocidad es lenta, aumenta la velocidad. Toco y salto. Abajo, salto. Abajo, salto. Bien. Descansamos. 10 segundos. Escalada. Arrodillamos el pecho. Posición inicial. Y comenzamos. Muy bien. Bien. Descansamos. 30 segundos. Hidrátese. Suelte un poquito. 10 segundos. Y comenzamos. Skipping. 3, 2, 1. 30 segundos. Tres, dos, uno. Bien. Soltamos. Bien. Bien. Saloneo. 3, 2, 1. 10 segundos. Bien. Bien. Soltamos. Superficie. Ahora vamos a hacer más tensión. ¿Ya? Mantenemos. 30 segundos. Posición inicial. Y nos quedamos. Evitar de bajar la cadera o subirla. Mantenerla en la posición. Aprieta en el abdomen. Bien. Siguiente. Salto con alcance. O salto ranita que se le hizo a los más pequeños. 30 segundos. 3, 2, 1. Salto. Continúe. Última. Última. Bien. Soltamos. Última. Escalada. Posición inicial. Posición inicial. Y va. Comienza. Bien. Descansa. Descansa un minutito. Hidrátese. Seguese el sudor. Bien. Entonces. Soltamos un poquito. Mientras descansamos. Descansa. Y voy al siguiente. Con ejercicio número 2. Ya. Primero. Escripción. Desplazamiento. Primera introducción. De mis dos objetos. Ubico en el punto 1, punto A. Dos pasos. Y ubico el segundo. Y ubico el segundo. ¿Ya? Esa es la distancia que. Primer ejercicio. Desplazamiento. Se comienza de aquí hacia allá. De aquí hacia allá. Onde usted quiera comenzar. Desplazamiento en Skippy. Siguiente ejercicio. De la posición. Toco. Salto. Skippy. Toco. Salto. Y así sucesivamente durante 40 segundos. Siguiente ejercicio. Movimiento en el centro. Posición inicial. Salto tijero. Durante 40 segundos. Tercer ejercicio. Desplazamiento. Tanoneo. Llego al lugar. Posición inicial. Sentadilla. Uno. Dos. Y bueno. Posición inicial. Uno. Dos. Y vuelvo a comenzar. ¿Ya? El siguiente ejercicio. Último de la segunda ronda. Pies juntos. Mano en la cintura. Salto hacia delante y hacia atrás. ¿Ya? Si le cuesta. Sencillo. Avanzo. Subo. Avanzo. O retrocedo. Subo. Para que lo vean. De costado. Avanzo. Un segundo. Bajo. Uno. Uno. Le llega a mantenerse con la punta de los pies. ¿Ya? Estos son los cuatro ejercicios que vamos a realizar. Entonces. Primer ejercicio. Desplazamiento. Desplazamiento con salto. Entonces. Comenzamos. Llego al punto. Toco. Salto. 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 Y última. Arriba. Bien, suelto, preparo el siguiente ejercicio, salto de izquierda, 3, 2, 1, y comienzo. 10 segundos, 4, bien, suelta, siguiente ejercicio, taloneo con 20 a 10. Comenzamos, taloneo, 1, 2, 1, 2, 10 segundos, 1, 2, última, 1, 2, bien, soltamos, salta hacia adelante y hacia atrás, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 3, 2, 1, descansa, 30 segundos de recuperación y volvemos a rezar la segunda serie, sueltan, se pueden hidratar, secar el sudor, se cuenta que los ejercicios que estamos rezando son de muy baja intensidad, lo aumenta usted un poco más, ¿ya? ¿Qué significa aumentar? Si estamos a este ritmo, usted lo hace más largo, ¿ya? Entonces, comenzamos el emplazamiento en el skip y con salto, ¿ya? Con salto ranita. 3, 2, 1, salto. 3, 2, 1, salto. Bien, descansamos, siguiente salto vijera. 3, 2, 1, iniciamos. 3, 2, 1, iniciamos. Soltamos, saltamos un poquito. Taloneo, con sentadís. 3, 2, 1. Llego. 2 repeticiones. 3, 2, 1, iniciamos. 5, 2, 1, iniciamos. Bien. Última. Bien, soltamos, descansamos 10 segundos, vamos a seguir a este ejercicio. Los que deseen, puede ser trabajo o vamos a intentar el segundo. Avanzo, subo, atrás, subo, avanzo, atrás, ya. 3, 2, 1, un segundo, atrás, 1, 1, 1, 1. Y listo. Descansamos, terminamos las dos series, un minuto de descanso. Se toman agüita, se hidratan, se secan el sudor. Trabajo de respiración. Trabajo de respiración. Ya, tercera etapa y final. Primer ejercicio, salto lateral. Ya, si les cuesta, avanzamos, 1, 1, 1, ya. Siguiente ejercicio, squat jump. Pienes al ancho de los hombros, manos en la cintura, bajo, salto. Bajo, salto. Ya, sin impulso con las horas, solamente con las piernas. Tercero. Combinación de ejercicio, skipping, punto, adelante y atrás, skipping, adelante y atrás, y esquí. Ya. Último, salto de esquí o salto alternado hacia adelante y hacia atrás. Mano en la cintura. Ya, para que lo queden de lado. Cuatro ejercicios. Entonces, comenzamos con salto lateral. 40 segundos. 3, 2, 1. 10 segundos. 3, 2, 1. Suelta. Soltamos. Comenzamos. 40 segundos de espalda. 3, 2, 1. Abajo. Salto. Salto. Se para. Se para. Última dos. Última. Abajo. Bien. Soltamos. Deplazamiento en skipping, con salto hacia atrás era. 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Listo. Última. Bien. Descansan. Soltamos. Salto de esquí. Alternado. Tres, dos, uno. Ustedes deben de dar la intensidad. Si encuentren que la velocidad es muy baja, no meto más. ¿Verdad? Lo importante es mantener los 40 segundos en movimiento. 10 segundos. 5. Bien. Soltamos. Hidrátese. Seguirte el sudor. Un minuto de descanso. Y continuamos la última serie. Ya. 30 segundos. Siguiente ejercicio. Si lo quieren lo continuamos así o experimentamos, trabajamos el otro. Y subimos. ¿Ya? Tres, dos, uno. El que usted lo acomode. Si quiere trabajar el que estoy haciendo yo o el que trabajamos en primera instancia. 15 segundos. 15 segundos. Última. Bien. Descansamos de segundos. Soltamos un poquito. Squat jump. 3, 2, 1, abajo, sal. Acomodo. Últimas dos, última, bien, descansamos, desplazamiento de Skippy, salto hacia adelante y hacia atrás, 3, 2, 1, comenzamos. Acomodo. Última, bien, soltamos, último trabajo, última serie, salto alternado adelante y atrás, salto de Skippy, lo conocen el bueno. 1, 3, 2, 1, comenzamos. 20 segundos. 20 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, terminamos, bien, suelte, hidrate, toma agüita. 30 segundos. Seca el saludor. Trabajo la operación, piernas separadas, voy a la pierna, mantengo. Si no alcanzo, ayuda a la punta de pie hasta donde llegue, lo importante que no inflecta la rodilla, ¿ya? Bueno, contiene 10 segundos, vas al otro lado, adelante, bien, soltamos, flecto una, estiro la otra, empujo la rodilla flectada, la pierna flectada hacia el piso y la otra voy en la punta de pie. Si no alcanzo, ahí, no es importante no flectar, ¿ya? Ya tengo 10 segundos, voy al otro lado, el mismo ejercicio. Bien, soltamos, flecto, empujo hacia mi cuerpo, es importante que se estive la zona lateral. Cambio. Bien, suelto nuevamente. Flecto, tiro la punta de pie hacia mi cuerpo y con mi codo empujo mis piernas hacia el suelo, ¿ya? Bien. Bien, suelto. Arrilla de pie. Nos levantamos. Bien, nos separamos. Abajo, mantengo 10 segundos. Voy a solamente una pierna, mantengo 10 segundos. Hace la otra. Bien. Suelto. Puntos. Abajo. Mantengo. Bien. Salto. Cruzo. Voy abajo. Mantengo. 10 segundos. Bien. El otro. Abajo, mantengo. Estirado. Mantengo la posición. Bien. Estirada, frecada. Hacia el otro lado. Bien. Bien. Brazo. Punta de pie, movimiento circular. Hacia el otro. Bien. Hacia adelante los brazos. Hacia atrás. Hacia los lados. Estirado. Estirado separados. Voy hacia un lado. Estiro lo que más pueda. Y mantengo. Hacia el otro. Bien. Circular. Hacia el otro. Bien. Bien junto y bajamos alternando. ¿Ya? Sin flestar la rodilla. Y la punta de los dedos toque el suelo. Sin flestar la rodilla. Movimiento circular de cuello. Suave, lento. Hacia el otro lado. Mantengo en un lado. Hacia el otro. Circular de muñeca. Y listo. Esa es la finalización de la clase del día de hoy. Grazie.